Bueno, vean nada más esto, el único late night matutino de la televisión en México de Pisa y Corre. Comienza este lunes una nueva etapa. No se pueden perder las noticias contadas de una manera ágil, entretenida, crítica de la mano de Pamela Cedeira, Gira Murtado, Anolo Carmona. ¡Un aplauso para todos! ¡Gracias! ¿No nos pueden presentar todas las noticias así? ¿Qué es lo que van a encontrar? Siempre. Ocho de la mañana, 15 de febrero, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues ya el próximo lunes, sí, estamos muy contentos, estamos muy felices de formar parte de esta... Mi querido Gus, ¿cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? De esta nueva temporada de Pisa y Corre. Y muy contentos, muy animados. Venimos con todo, como dicen por ahí, venimos recargados. Así es, por muchas ganas. ¿Qué pasa? Los tres pertenecen a Grupo Imagen. Los tres pertenecen a Grupo Imagen, pero no han trabajado de manera conjunta los tres. Ya están ensayando, ya están practicando. Que cuando yo agarro y digo, después de sea, próximo lunes, 8 de la mañana, le voy a aprender y qué voy a encontrar. A nosotros tres. Con esta nueva alineación en la conducción de Pisa y Corre. Información ágil, entretenida, divertida, todo eso. Y dices que no habíamos trabajado juntos, pero como si hubiéramos trabajado juntos toda la vida. Ya hemos estado ensayando y la verdad es que hay una gran química entre todos. Pero sobre todo pensando y siempre en mente que lo más importante es el público y darle a la gente que nos acompaña a partir de lunes toda la información que necesitan, pero también dejarlos con el corazón tranquilo. Por favor, en estas épocas tan complicadas, ¿no? Así es. Exactamente. Y con Monomor también, ¿no? Vamos a estar aquí dando el respiro de comedia que se necesita de repente con las noticias que tenemos todos los días y pues ahí me encargaré yo de hacerlo. Oye, Manolo, yo a todas las personas que hacen comedia, tú puedes tener a Charles Chaplin o puedes tener a Cantinflas o puedes tener a Marcel, a quien tú quieras, pero si no hay un equipo de escritores atrás que lo respalde, no existe el comediante. Sí, claro. El único comediante improvisado era Manuel el Loco Valdés. Sí, que se le ocurrían locuras. Sí, se le ocurrían locuras. Están respaldados en esa área para De Pisa y Corre. Claro, bueno, de hecho yo he sido escritor de... Yo antes de conducir era escritor de comedia, soy comediante. Entonces las secciones que hacíamos en De Pisa y Corre durante el año, nueve meses que llevamos, las escribo yo, junto con un equipo que me respalda, ¿no? De escritores, de creativos. Y para esta temporada va a haber nuevos que se van a ir integrando. Entonces vamos a tener más comedia todavía. Porque venimos con todas las... Sí, recargadísimas. Con todo. Oye, Pamela, de Pisa... A mí me da mucho gusto, en serio. Gracias, mi querido Augusto. Pamela, de Pisa y Corre, pero las mujeres corremos diferente. A veces traemos tacones. Vaya, el estilo de una mujer en este... Bueno, yo con tenis. En este negociario. Tu estilo, imprimirlo como tú eres. Pues sí, creo que sí tenemos una forma de abordar la información distinta. Y creo que no es que yo represente a las mujeres. Soy la voz de muchas otras mujeres que están detrás en producción. Somos un equipo con más mujeres que hombres, de hecho. Y así había sido ya el equipo de Pisa y Corre. Entonces es un honor, pero también una gran responsabilidad estar ahí y darles voz a ellas y a las que nos ven. Y ¿sabes qué es lo lindo también de todo esto de verlos a ustedes y al equipo también que los respalda, no todo este staff? Esta equidad, esta igualdad. Y lo más importante, pues la información que vamos a tener. Y cabe resaltar, mi querida Mona, que es el primer informativo de imagen en televisión que va a estar conducido por un hombre y por una mujer haciendo una mancuerna. Y que venimos apostándole a lo que ya lo decíamos, a lo que Nacho Lozano construyó por mucho tiempo, que es a informar, que es a hacer objetivos, a ser veraces, a combatir las fake news que tanto daño nos están haciendo, pero al mismo tiempo traer un poquito de nuestra personalidad, un poquito de nuestro... el ángulo que le damos a la noticia de cómo les queremos contar la noticia, porque queremos ser un informativo, sí, pero también queremos ser un medio de entretenimiento para toda la gente que nos está haciendo. Oigan, compañeros, y el punto de vista crítico, Nacho Lozano, a lo largo del tiempo que estuvo Lozano, él tenía un punto de vista periodístico crítico. Cada uno de ustedes tiene otro punto de vista crítico, periodístico. También le seguirán pegando a los que queremos pegarle nosotros. Por supuesto, hay que pegarle a quien hay que pegarle. A quien se lo gane, evidentemente le va a tocar, claro que sí, pero siempre, o sea, no pegar por pegar, sino simplemente señalar. Con bases, ¿no? Exactamente, con bases y señalar las cosas que creemos o sentimos o que la gente allá afuera, que también es algo que queremos hacer, pasarle el micrófono a la gente que está afuera, siente que no está bien. Claro, es que ustedes son comunicadores, no mercenarios de la información. Esa es la pequeña diferencia, o sea, porque ya el que pega ahora hasta que es chayotero, ¿por qué más es chayotero? Y chayotero era el que cobraba, ¿no? Exactamente. Yo creo que hay que hacer el trabajo para darle a la gente certidumbre sobre lo que es, y sobre lo que es importante y dónde poner nuestra atención, que finalmente es un recurso limitado para todos. Pues estamos bien contentos por lo que dejó Lozano, por lo que deja el concepto Pisa y Corre, que nace en el matutino, sale el sol y que después tiene tanto éxito que se hace un unitario matutino dentro del área entre entretenimiento y noticias. Entonces, debido al éxito, mi querido Nacho se va a la Unión Americana. Mucha suerte, amigo. Muchas suerte. Y está muy bien relevado por ese trío de grandes amigos y grandes profesionales. Muchas suerte. Muchas gracias. 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 Gracias, hombre. Gracias, hombre. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí.